¿Qué pasa Nakamasuelis? Guapísimos, guapísimas, bienvenidos sean todos ellos, todos aquellos, todos aquellas Nakamasuelis que vienen hoy a rezar a Rolonoa Porro, a disfrutar de One Piece entre todos los Nakamas y con Tito Quinto Ya vamos a ello, al lío, al lío, al lío, va, 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 sí señor, voy a cambiarme, me pongo el cosplay de Elbaf Voy a por mi Monster y Nakamas, empezamos el capítulo Así que id calentando Estamos preparados Nakamas ¿Cómo se llama este capítulo? Ah, bueno, primero, primero esto, primero, oh, pero es raro, ¿no? Es como, está dibujado como en acuarela, ¿no? Y hay color spread, ¿eh? Es que no sé, es que no, no, no hemos visto ni el color spread, o sea, suele filtrarse dos, tres días antes y no hemos visto nada Vale, hay un dragón, Luffy, Nico, Robin, Sanji, son todos como que van como en escoba, te das cuenta ¡Ay! Me encanta Frankie, es una super escoba, ¿eh? Ja, 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 es Harry Potter Es en honor a Harry Potter Vamos a ello, ¿eh? Aquí está, capítulo RPG Una nueva apariencia Apariencias, ¿eh? Muchas apariencias, ¿eh? Esto es cosa de... esto es cosa de Loki, ¿eh? Si esto es un sueño, no hay forma de que exista algo mejor para un hombre ¿Con qué sueñas normalmente? Bueno, Namisan, volemos juntos ¡Ah! Este es el mayor sueño de Sanji Cuidado, se ha derrumbado otro pedazo Vale, mirad, fijaos, el mundo, el mundo, el lego que tenemos aquí, ¿vale? Cuidado, se ha derrumbado otro pedazo Yo desperté del otro lado del pueblo Aquí tenemos el Yggdrasil, ¿vale? Aquí arriba estoy seguro de que hay... De que hay un... de que está Asgard Fijo Caminé en dirección hacia un ruido que escuché, entonces lo encontré matando a un conejo Esto es puto Luffy ¿Por qué no derrotaste tú mismo a ese gato león, Usopp? ¡Uf! ¡Uf! Luffy soltándosela, eh Me desperté justo cuando estaba por comerme Entré en pánico Eh... Aquí se la ha soltado, eh Se la ha soltado Luffy a Usopp, eh Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver ese desarrollito ahí de Usopp Ahora que lo pienso Vamos todos vestidos como guerreros de Elbaf Y parece el puto Obelix, el cabrón Pero no hay manera que esto sea Elbaf, la tierra de los gigantes Porque estamos usando ropa de nuestra talla ¡Uy! ¡Qué bien pensado! Ya, pero si este sitio no es Elbaf ¿Podría haber sido creado por gigantes? No hay forma de que esto sea natural Están... Me gusta, eh Están todos rayados con el tema Parece que hay más gente en el pueblo Si me preguntas Yo no he visto a nadie Bien, vayamos al pueblo a preguntar Solo mira el tamaño de ese lugar Va a ser difícil encontrar el mar Es cierto, vayamos al pueblo Aunque estamos aquí varios No estamos toda la tripulación ¿Cómo lo sabes? Por mi radar No puedo detectar a Robin-chan Ah, esto lo está diciendo Sanji Creía que era Luffy Quien lo estaba diciendo Como con un hacky de observación o así Pero no, es el puto radar del amor de Sanji ¿Qué? ¿Eres un perro? Mira, ya han salido, eh Están por aquí ya, eh Fíjate Y se van al pueblo Bien, vayamos al pueblo a preguntar Inicia la aventura ¡Ay, qué guay! ¿Qué vibras de... De One Piece pre-time skip, eh? ¿Por qué les parece tan divertido? ¿No lo entiendes? Este sitio es muy misterioso ¿No se les hace raro que sea tan grande Y no sople nada de viento? Nada de viento Esto, o sea, que todo es artificial Nami-san Estarás bien porque yo estoy contigo Espérate que esto... ¿Te imaginas que es un Laboon 2.0? ¿Os imagináis que es un puto Laboon 2.0 Y estamos dentro de una ballena isla? Ahí va, ahí va, ahí va Por ahí viene gente, por ahí viene gente ¿Eh? ¿Algo se acerca? ¿Ah? ¿Eh? Tengo un mal presentimiento Me ha vuelto esta enfermedad Ya está Usopp ¡Wow! Y aquí viene alguien dando como botes, ¿no? ¿Qué tal? Son nuevos aquí que buscan What the fuck Un escarabajo ¡Oh! Es un saltamontes ¿Pero es gigante o no es gigante? No parece... No parece gigante No, mira, está aquí Ah, por eso viene dando botes, claro Porque es un saltamontes Pero tiene tamaño normal, ¿eh? No es un gigante ¡Uh! Y el tatuaje, cuidado, ¿eh? Es de estos tatuajes Que recuerdan mucho a... A los tatuajes importantes de One Piece, ¿eh? A los del clan Kozuki A los piratas del sol Esa simbología que es como un círculo en medio Como con, de alguna manera, rayos o cosas saliendo de alrededor ¡Ah, un bicho! ¿Quién eres, viejo? ¿Dónde estamos? ¿Has visto nuestros Nakama? Son muchas preguntas a la vez Lo siento, pero tengo prisa Así que se los diré rápido Nos van a revelar ya donde estemos Pero que, por cierto El título es RPG Como un videojuego RPG Toda esta tierra le pertenece a Taijongshin Sama Nota Dios Sol Que no Dios del Sol, ¿eh? El Dios Sol Soy un sirviente del amo del castillo Bigstein Sirvo a Iskat Sama Vale, bien No es Loki No es Loki Bien No me suena de la... Por lo menos en la mitología nórdica que yo he leído No me suena a nadie que se le... Que se llame Iskat ¿Eh? ¿Había alguien en ese castillo? Bueno, él es... Él es un gato Ah, lo sentimos Es que... ¡Bum! Y le callan a Luffy, entiendo, ¿no? No se ve por aquí a Luffy Ah, sí, está aquí Y le callan Por así decirlo Este es el país de los dioses O sea, esto es Asgard Literalmente El país de los dioses Que chetao, ¿no? Claro Todo el sentido del puto mundo Iskat Es gato No se han currado el nombre Todo el mundo callando a Luffy Para que no diga que le han reventado Entonces me marcho De seguro que el erizo Harigami-sama Ya está hambriento El dios pico Wow Hace poco hubo un incidente cerca del pueblo Donde un conejo gigante Llamado Mimigami-sama Murió calcinado El dios oreja Dios ¡Me azoro! Todos, eh Nami callándose la boca Usopp sonriendo Luffy Queriendo abrir la boca Diciendo que han reventado Al dios pico Y al dios gato Y que se han comido Al dios orejas Si tienen hambre Pueden ir al pueblo A conseguir algunas raciones Bueno Hambre tendrán Pero desde luego Luffy igual un poco menos Y cierto López Aquí se ve Aquí se ve el sombrero de paja Que no se veía anteriormente Solo asegúrense De nunca ir Hacia el otro lado Del castillo ¿Por qué? Porque ahí está el templo Del Taiyong-Sinshamá Y hay feroces guardias Protegiéndolo Nadie que se haya acercado Al templo Ha regresado con vida Ah, espera No digas eso O si no Buah Has invocado Has invocado Al dios del antojo ¿No? Espera Míralo Sabía que iba a pasar esto Pero no me lo esperaba De esta manera Me imaginaba Luffy Diciendo algo Pero Directamente O sea No ha dado tiempo A que los Mugiwaras Reculen O sea Reaccionen Perdón Uy, que bueno Por favor Puro Luffy en Cualquier isla Del pre-time skip Tío Gracias por todo Viejo Vale Nos vemos Perdón por todo ¿Eh? Zoro Zoro tampoco Zoro tampoco Está tranquilo ¿Eh? Guardianes feroces Y Sanji diciendo Deja de seguirle el juego Todo el rato A Luffy Por eso actúa así No, realmente Luffy Actuaría así Aunque no haya nadie Pero Zoro aquí me mola ¿Eh? Mucho Reaccionando Como Luffy Pero más sutil ¿Eh? Un trozo de escombro Vale, ahora evidentemente Va a mirar para arriba Y se va a encontrar con Bueno, igual no mira para arriba Porque hemos visto a Luffy ya corriendo Pero Se va a dar cuenta de todo E igual empieza a reportar Y avisar de que hay infiltrados aquí Sí, sí, sí El olor de la aventura me llama Míralo Guardianes feroces Un dios Espera Luffy Está muy lejos Qué guapo Cómo está hecho Todo, ¿eh? Es muy curioso No hay viviendas por aquí Ya ves Ya ves Nadie vive por aquí ¿Hasta dónde llegará este camino? Mira Es el mismo castillo de antes Uy, 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 ¿eh? Alguien viene corriendo Ese sujeto también lleva ropa de él Para levitar, ¿eh? Y me daré prisa Y se estampa contra un espejo ¡Ay, la hostia! ¡Ay, la hostia! A mí la cara de Luffy vale oro, ¿eh? Pero Puto Oda Qué imaginación tiene para crear mundos, tío La madre que me parió El cielo se ha roto Hostia, ya ves Se lo ha cargado, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Y Luffy auto-reventado por él mismo ¡Guau! Mire El cielo hacia el templo se ha roto No solo ahí Del otro lado también ¿Qué está sucediendo? ¿Qué le pasa hoy al país? Eso indica que ¿A qué te refieres? Ahí va Ahí va, ahí va Aparentemente Esto es una habitación de los gigantes No había nada parecido a esto En el barco de Elba Cierto Esta habitación no estaba ahí ¿Qué es esa malla de alambre? Si hay gigantes ahí fuera Entonces nosotros Somos sus mascotas Dentro de una jaula espaciosa No puede ser ¡Oh! ¿Quién está ahí? Por favor Ayúdenme ¿Eh? Vale Parece que están hablando como de aquí, ¿no? Y ellos están aquí dentro Efectivamente Es como una jaula gigante Para un mundo En el que la gente Aparentemente es normal, ¿eh? Estos vikingos de aquí No son gigantes, ¿eh? ¡Ay, Chopper! ¡Chopper! ¡Mi niño! ¡Wow! Pude quitármelo Pensé que iba a morir Es la habitación de un gigante Pero hay ropa del tamaño de un humano La usa para cambiarnos la ropa Como si fuésemos muñecos Me debes una, ¿eh? ¿Eh? Tú también Hasta hace un rato estabas llorando Sin embargo El Taiyo Shin Será una persona sensible y diestra Qué extraño No termino de entender O sea, están Han salido No, no Están todavía adentro Es que parece como que han pasado, ¿no? Del... Zoro le ha quitado La... La... ¡Chopper! Rollo como Raylity Como Luffy Con Haki del Rey Vale, sí que... Sí han pasado, ¿no? Sí, sí, sí Han pasado al otro lado Hay bloques por todo el lugar De eso el país entero está hecho Por eso cuando asamos al conejo Olía tan mal Seguro que era la resina sintética Que se quemó con él Miren eso Se puede mirar a través del espejo Que reflejaba el paisaje De manera infinita Perfecto, vale Gracias por la aclaración Han salido, efectivamente Sí Se puede ver a través de él Mirándolo bien Es solo cristal Pero contiene un espejo mágico Namisan ¿Me está sangrando? Namisan La próxima vez Me toca limpiar la habitación de las chicas No te atrevas a hacerlo O sea Que lo ha hecho un gigante pervertido Dice aquí Hombre, pues Loki es bastante pervertido, ¿eh? En la mitología Es un guarrete Un folletis De otra forma ¿Quién haría un país de bloques Y metería en él a humanos y animales Para estarlos observando? Da miedo Pero ¿Este sitio es el Baf? ¿Esta casa Está en el país de los gigantes? ¡Oh! Sería genial si fuese cierto, ¿no? ¡Hurra! No, esto no parece el Baf, ¿eh? Tampoco creo que vaya a ser Un terreno malo En plan de un malvado Sino de un tío raro Este no es el caso, ¿verdad? Lo único seguro es que es un gigante Salgamos ¿Dónde están las armas? Huyamos antes de que regrese Todo lo que tenemos que hacer Es volver al pueblo Y recopilar información Así no importa quién sea ese bicho raro Evitaremos conflictos innecesarios Por favor, Luffy No vayas a hacer ¡Naaaaa! Me parece que Luffy ya lo está haciendo ¡Nakamas! 24 de septiembre En el siguiente capítulo va a aparecer otro animal Posiblemente algo rollo Una serpiente Barra dragón 24 de septiembre ¡Pero que god! ¿Puedo mandarlo? Bueno, vamos a pillar Para pillar el hilo de la gracia, ¿vale? Evitemos conflictos innecesarios Por favor Luffy, no vayas a hacer ¡Naaah! ¿Puedo mandarlo a volar lejos? ¡Bum! ¡Hazlo! Luffy aquí ya preparándose Para Definitivamente Es Loki el que está aquí ¿Sabéis por qué dije que iba a aparecer una serpiente? Porque Loki tiene dos mascotas Loki tiene un lobo Dos hijos, perdón, no dos mascotas Tiene dos hijos extraños, que son Un lobo Y una serpiente dragón Y en el capítulo anterior vimos A un gato león, que yo dije Vale, esto puede ser el sustituto del lobo Entonces en el siguiente capítulo Vamos a ver Un Una serpiente dragón, más o menos Y aquí la estamos viendo O sea, Oda va tirando por la mitología Entonces puede ser que todo esto sí que sea cosa de Loki Nami, hostia, la cara de Nami Bro, la cara de Nami Con el pelo para arriba Me flipa Chopper no se le ve y Usoppos También flipándolo Ojo, abajo hay ratas Ratas Puto legendarias Y un cuervo arriba, hostia, el cuervo También, el cuervo También está en la mitología nórdica Estos son los feroces guardianes Pero no veo El templo por ningún lado Si ya nos hemos comido al conejo A estos bastará con solo vencerlos Vale, Luffy con su lógica Puede ser que estos sean Los temibles guerreros Pero yo entiendo que estos No deberían de ser un problema Para Luffy ¿Qué guapo? ¡Alguien nuevo! La dios sol Tiene como un casco de cuerno Rollo de alce o algo así ¿No? Y una Un palo varita mágica Al más puro estilo Chamán O Juna De Final Fantasy X Sí, efectivamente Dios sol ya está ¿No? Evidentemente es el dios sol Tiene esta Esta varita así como de Este bastón como de De un sol Hostia, pues no va a ser Pandora El dios sol, ¿eh? Dejen de estar jugando con ellos Acábenlos de un golpe Antes de que regrese El Taioshin Luffy Ya es demasiado No ha sido mi culpa El fuego de la chimenea Se extendió Vale, esto Están hablando los mugiwaras Mientras este ser extraño Escucha Está ardiendo la sala Y estoy seguro De que este Taioshin Va a absorber el fuego ¿Qué le han hecho a mi templo? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Luffy Gear 5! ¡Joder! De una, ¿eh? Y todo ardiendo Y mira, y aquí el Taioshin Porque dicen Mi templo Entonces entendemos Que es su templo, efectivamente Zoro ¡Uy, Zoro, eh! Este sí que es gigante, ¿eh? Mira la proporción con Zoro, ¿eh? Hostia, qué guapo El diseño de este bicho, ¿no? Que me imagino Que le veremos sin máscara Pero Supongo que en el siguiente capítulo La semana que viene Pero este sí que es un gigante Porque mira el tamaño de Zoro Y de Luffy Usopp ¡Uy, Usopp! ¡Eh! ¿Usopp con Haki? Esto es malo, Luffy Ha vuelto el Taioshin ¡Huyamos! ¡Ya! ¡Moguin! ¡Gomu, Gomu, ¿no? ¡Oi va! Va a terminar así el capítulo, ¿eh? Con un choque guapo Parece Don Pistoru Vale, a ver Luffy Mete un puño Vale, a esto A... A la serpiente Que le manda a tomar por culo ¡Wajaja! ¡Date prisa, Luffy! Vale Luffy cae aquí ¡Ese gigante es enorme! Vale, y se encuentran ¡Oh! Se encuentran con el gato ¡Nya! Ha dicho No olvidaré esto ¡Ah! Chopper Claro, Chopper Chopper sabe de... ¡Ay! Se han subido ¿Cómo? Se han subido a... ¿Se han subido al gato? Escuchen Y echen un vistazo No hay nada más valioso que... ¿Eh? No hay nada más valioso que qué ¿Eh? Es un diagrama del país de bloques ¿Te refieres a un mapa? Aquí viene Vale, o sea, han encontrado un mapa Para dirigir... ¡Ay va, ay va, ay va! ¿Cómo se han atrevido a hacerle esto a mi país? ¡Mira qué bicho más guapo! Prepárense Si vamos en línea recta Llegaremos a otro espejo Si lo destruimos junto con el muro Estaremos afuera Bien Escapemos Y el pobre gato, tío Ya han tomado al gato, tío Pobrecito ¿Qué? ¿Han hecho a enfadar al dios Sol? No escaparán Una aventura que acelera cada vez más ¿Quién coño será este tío? Este tío no es Loki, eh El dios Sol no puede ser Loki Sin embargo, hemos visto animales Aparentemente de la mitología japonesa Hijos de Loki El cuerpo Mugin Es una mezcla de dos nombres de la mitología nórdica Mugin y Hugin La verdad que a mí me ha gustado mucho Es un capítulo que deja con ganas de más Muchas gracias por todo Muchísimas gracias, Nakamas Por haber estado aquí una vez más Con Tito Quinto Si estáis viendo esto en YouTube Como siempre, pediros que os suscribáis Que no cuesta nada Es totalmente gratuito Y ayudáis mucho a Tito Quinto Y regalad ese like Y poned vuestra opinión sobre este capítulo Muchas gracias por todo, Nakamas Y nos vemos pronto Ahora mismo en Kik Ahora nos vamos a ver en Kik, ¿vale? Pero en YouTube pues ya nos veremos, Nakamas Chao, chao 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 Gracias por ver el video.